Veo capítulo 5, versículo 1 al 8. Jesús nos enseña que, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a Él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Jesús se refería a aquellas personas que son hipócritas, aquellas personas que manejan una máscara en su vida, que tienen una doble identidad, aquellas personas que en sus empresas son unos, que en su casa son otros, que con sus amigos del entorno se demuestran de otra manera totalmente diferente, que por muchos años llevan una máscara en su rostro, no se pueden demostrar tal como son, tal como son ante esta sociedad. Pero también Jesús hablaba por medio de su palabra y decía, Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. También se refería a aquellas personas, aquellas personas que son sinceras, aquellas personas que se demuestran tal como son, que son transparentes, que hablan con su prójimo o sonríen a su prójimo y no tienen odio en su corazón, no tienen envidia en su corazón, se demuestran tal como son. Pero yo te quiero invitar, de pronto te sientes identificado con este tema, te sientes, de pronto estás viviendo esa situación, no puedes llevar una vida tranquila, sencillamente te cuesta llevar una vida correcta, llevas una vida de apariencia. Yo te quiero un ejemplo que te va a servir, que va a ser de edificación para tu vida. Te quiero mostrar en mi mano izquierda, acá en mi mano izquierda tengo un corazón, tengo un corazón cargado, lleno de problemas, un corazón con odio, con rencor, con amargura, un corazón que no ha podido demostrarse tal como es, que siempre lleva una máscara en su rostro, pero no puede demostrarse como es. Este corazón está cargado, está cargado de malos hábitos, está cargado de muchísimas cosas que le impiden ser una persona normal. Pero te tengo una gran noticia, Jesús por medio de su palabra nos enseña que el que está limpio de corazón podrá llegar a ver a Dios. Te quiero mostrar que Jesús quiere hacer algo importante hoy en tu vida. Hoy Jesús quiere limpiar tu corazón, hoy Jesús quiere hacer de tu corazón un corazón transparente, un corazón limpio, donde tú te sientas tranquilo. Hoy Jesús quiere hacer esto, hoy Jesús quiere limpiar tu corazón, hoy Jesús quiere sacar aquello que nos sirve, hoy Jesús quiere empezar a que salga a flote todas aquellas cosas que están dañando tu vida. Jesús quiere hacer esto, sencillamente quiere limpiar, quiere hacer de un corazón limpio, un corazón que se encuentra cargado, quiere empezar a sacar todo el odio, quiere empezar a sacar toda la envidia, quiere sacar todas las malas groserías, quiere sacar todos los malos pensamientos, porque recordemos que la abundancia del corazón ala la boca, del corazón se maquinan los pensamientos. Jesús quiere limpiarlo, Jesús quiere llegar a que tú tengas un corazón limpio, que Jesús te limpie de todo aquello que te está estorbando, Jesús quiere sacar todas aquellas partículas, o Jesús quiere que tú tengas un corazón transparente. Hoy quiero animarte, animarte que lees la oportunidad a Jesús, que Él limpie tu corazón. Recuerda que sólo aquellos que estamos limpios de corazón, que no llevamos una vida de doble ánimo, que no llevamos una vida de doble moral, que no tenemos una máscara en nuestro rostro, vamos a ver el rostro de Jesús. Yo te quiero invitar, si quieres tener un corazón como estos, un corazón transparente, te quiero invitar que cierras tus ojos y hagas una oración sencilla conmigo. Eterno Dios, que estás en los cielos, yo te quiero pedir que perdones mis pecados y hagas de mí una persona transparente, una persona con un corazón limpio y recto delante de ti. Si este video fue de edificación para tu vida, no olvides suscribirte a mi canal y nos vemos en el próximo video.